Verónica Pérez, representante de uno de los gimnasios de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Hola, ¿qué tal Verónica? ¿Nos escuchás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, perfectísimo. Un placer y gracias por compartir este momento con nosotros. Vero, contanos cómo se enfrenta esta nueva etapa de apertura de gimnasios. Volvemos de nuevo a la actividad. Volvemos a la actividad, gracias a Dios, después de cinco largos meses que estuvimos los gimnasios. Ya que fuimos los primeros en cerrar para respetar todo lo que se venía diciendo. Y bueno, ayer nos dieron el ok tan ansioso y tan esperado que para este rubro veníamos tan golpeados. Muchísimos sin ninguna ayuda de ningún tipo. Y la mayoría de los gimnasios somos pequeños emprendedores, no somos cadenas importantes. Son empresas familiares y bueno, de repente tener que cerrar las puertas fue muy dramático para todos porque nos quedamos sin trabajo. Sinceramente, muchísimo nos quedamos sin trabajo. Y hoy volviendo, gracias a Dios, con las puertas abiertas como corresponde, como lo quisimos hacer siempre cuando nos autorizaban. Y hoy, bueno, fue la primera experiencia y yo siempre hablo desde mí. Y fue una mezcla de sentimientos totalmente encontrados porque no poder abrazar, no poder saludar. El gimnasio nuestro es un gimnasio muy atípico porque es un gimnasio familiar donde la gente viene a despejar su hora. Y la verdad que me sorprendió muchísimo la responsabilidad que tuvieron todos los alumnos que vinieron, muy pocos, para poder cuidar la distancia. Y era todo nuevo para todos, para los profes que los estábamos esperando, para la gente que vino con incertidumbre, también con un poco de miedo, que no sabía cómo nos íbamos a manejar. Y la verdad que, bueno, la prueba que dimos hoy con las primeras clases fueron muy satisfactorias porque se cumplió todo. La gente cumplió todo a rajatablas, digamos, no hizo falta agregar nada, ningún comentario. La gente ya sabe, tomó conciencia, por lo menos desde mil lugares, lo que yo observé en mi gimnasio. Y con los cuidados esenciales, las clases se adaptaron completamente a lo que la gente puede hacer y es arrancar de cero. Me di cuenta que es arrancar de cero completamente, que va a costar muchísimo. Pero bueno, es hora que la rueda empiece a girar de vuelta y recuperarnos de esto que nos afectó a todos. Sin lugar a dudas, Verónica, así es empezar de cero nuevamente, de la nada, de la nada a la gloria. Contame vos en lo particular, ¿ya diste apertura en tu local? Porque algunos también se tienen que reacomodar de nuevo, sobre todo lo que son los natatorios, que tienen que poner en orden nuevamente todo el instrumento, ¿no? ¿Vos en tu gimnasio ya habilitaste o te estás preparando para lo que es la semana? No, no, yo ya, en cuanto dieron el ok, yo ya tenía todo programado, todo con el distanciamiento, que también aunque parezca mínimo, es toda inversión que tenemos que hacer. Desde comprar los pisos para aislar la gente, las cintas, los elementos de higiene, es toda una inversión. Aunque parezca mentira, por más mínimo que sea, a veces nos cuesta un montón. Y lo hicimos, por supuesto, y con el distanciamiento que piden, yo en mi gimnasio tengo la gran suerte de que es un espacio completamente grande, son 400 metros cuadrados libres, así que no tengo máquinas, es todo clases, que también me tuve que reayornar y adaptarlas completamente a lo que se pide ahora. Bajo impacto, mucho localizado, pero bueno, la gente volvió y se fue feliz, y eso es lo importante, porque esto nos hace bien a todos. Al margen de lo económico, que totalmente vivimos de esto, y pesito que agarremos, pesito que es para pagar deudas que se nos acumularon, es darle la cara de felicidad a la gente. Exactamente. Por ahí hasta me emociona decirlo, porque es a nivel mental, yo siempre digo que la actividad física es esencial para la vida cotidiana, entonces esto realmente es una bocanada de aire fresco y de esperanza de que la gente lo necesite realmente, así que totalmente agradecida de que nos hayan dado esa oportunidad de abrir las puertas de los gimnasios. Buenísimo, muy lindo escucharte lo que te genera esta situación, y justamente eso te quería preguntar, porque vos, te conozco y sos una gran deportista, y más allá de lo económico, del trabajo, ¿qué es lo que te genera a vos esta disciplina? ¿Por qué ese ejercicio, tanto corporal como mental? Tal cual, tal cual. Yo siempre cuento mi experiencia, se lo cuento a los alumnos, y no me canso de repetirla, que a mí la actividad física me salvó la vida en todos los sentidos, a tal punto que decidí estudiar y capacitarme todos los días de mi vida para brindar esa ayuda que yo encontré en la actividad física, transmitírsela a otras personas, y llegar a la gente desde otro lugar, por eso te digo que este gimnasio es muy atípico, porque la gente viene y encuentra algo que en otros lados por ahí es más estructurado, yo, acá se compartía desde un mate, bueno, las clases de los chicos, todo el mundo venía porque realmente la pasaba bien, y yo transmito simplemente lo que yo siento, yo no podría venir y dar una clase seria, o no, porque a mí realmente dar clases es lo que me llena el alma, lo que me hace completamente feliz, así que ayer encontré esa devolución de la gente que vino, y más que nada que cumplió todo, que no hizo falta agregar nada, hasta se trajeron elementos para desinfectar ellos, los materiales que usaron, por más que el gimnasio los proporcione, cuidan el lugar y todos tenemos el mismo deseo de poder salir adelante. Buenísimo, sí, sumada a las ganas de volver a la actividad, eso también impulsó a que cada uno se tome las medidas necesarias más agudamente, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente, la gente estaba esperando, y a pesar de que tenemos que trabajar con la capacidad mucho más reducida que antes, porque antes era libre y al ser tan grande podía venir toda la gente que quiera, se respetaron los turnos, se respetaron los horarios, trabajar con turnos es toda una experiencia, porque cuesta muchísimo la organización, pero bueno, siempre desde la parte humana, todos aportando su granito de arena para que esto funcione, porque acepto sugerencias todo el tiempo, ideas, y qué se puede sumar y qué se puede mejorar, porque esto también, desde mi experiencia, es nuevo, y es aprender el día a día a convivir con esto, porque tenemos que aprender a convivir y entender que la vida continúa y que si tomamos los cuidados necesarios, no nos vamos a enfermar, así que con la distancia que corresponde y las medidas de higiene, esto tiene que funcionar, no tengo dudas que así va a ser. Bueno, Vero, un placer escucharte realmente tus palabras, te agradezco muchísimo este tiempo que nos brindaste, todo el éxito del mundo, que esto siga para mejor y que avance cada vez más. Bueno, te agradezco muchísimo haberme tenido en cuenta, y bueno, los espero. Dale. A entrenar cuando quieran. Le mandamos saludos a la gente de tu gimnasio, yo entreno, ¿no? Yo entreno desde la calle Peralta Ramos, 1746, pegadito, pegadito a Toledo, en esa cuadra nos vas a encontrar con la música fuerte y toda la energía que necesitamos para sobrellevar todo este tiempo tan difícil que nos tocó atravesar. Listo, acá con el equipo de la radio vamos a ir a hacer un poco de aeróbic, me parece. ¿Sí? Que varios necesitan acá. Perfecto. Dale, gracias, Vero. Me imagino, todos. Abrazo. Gracias a ustedes, gracias. Buenas tardes, gracias a todos. Muy bien, amigos, ahí estaba Verónica, representante de uno de los gimnasios de aquí de Mar del Plata, que justamente están con esta nueva etapa. Buenas tardes, gracias a todos.